Sasuke mi amor, te digo por quinta vez que King Kong le gana a Godzilla Esa lagartija no puede con el chango Naruto, ¿por qué eres tan imbécil? Primero que nada, deja de decirme mi amor Y segundo, tiene aliento atómico La lagartija tiene aliento atómico ¿Cómo puedes ganarle a eso? Aliento atómico, aliento atómico Pues el chango tiene un palo y le gana de un palazo ¿Estás consciente de lo que estás diciendo, Naruto? ¿Cómo un palo puede ganarle a algo que tiene potencia atómica? ¡Tean Kong! ¿Oh? ¿Qué cara? Oye, oye, pero ¿qué vemos por aquí? Parece que Kakashi come hoy Bueno, mocosos, déjeme decirle que la clase acaba de terminar Todos se pueden ir a ver si la gallina puso o no sé qué carajo van a hacer Te digo que soy una ninja muy exigente Si te quieres liar conmigo vas a tener que comprarme una casa que tenga tres cuartos Me vas a llevar la comida a la cama Y voy a sacarme las uñas y las cejas semanalmente ¿Pero qué carajos está haciendo el sensei? No me jodas, hasta donde yo sé no iba a tener nada que ver con las mujeres Luego de lo que le hizo a su pobre crush en el pecho Estás viendo Sasuke que no tiene nada de malo que los dos lo hayamos agarrado de la mano Podemos hacerlo todos los días Naruto no mames, ¿qué carajos te pasa? ¿Qué acaso no te das cuenta que los dos somos hombres? Por cierto, eso que siento es tu kunai Cállate chiquistriqui, solo déjate llevar Ay no, yo dejé todos mis kunais en la casa ¡Quítate de encima degenerado hijo de p***! Bueno voy a ser sincero contigo, puedo darte una que otra cosa Pero no toda porque tengo un sueldo ninja promedio Recuerda que no hago muchas misiones porque soy jodidamente pro Ah y otra cosa, te pareces mucho a alguien que conocí hace tiempo llamado Haku ¿En serio eres una mujer o eres un trapito? ¡Dime la verdad! Pues no lo sé, tú dime ¿Cómo te voy a decir si no puedo tocarte allá abajo para ver si tienes un p*** o una a**? Bueno te diré la verdad Kashi, yo soy un travesti ¡P*** madre no mames, yo sabía, yo sabía! Nah es broma, es broma, pero si quieres no es broma ¿Qué quieres decir con eso? Me tienes más confundido que la f***ación de cristal Que no saben si son hombres o mujeres, dime la verdad Tendrás que comprobarlo tú mismo esta noche Ay por Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No mames, el mataniñito está cortejando a un travesti Esto es jodidamente gracioso, ¡dá que te vayó! Yo solo quiero ser amada sin importar mi género Bueno, 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 vamos por partes Voy a ser sincero, iba a salir contigo Porque por un momento pensé que eras una mujer Pero resulta que no, que eres un travesti Así que creo que nuestra cita termina por cancelarse ¡Chao, chao! Ay no mames, ¿qué carajo acaban de hacer? Por su culpa terminé besando a... No sé qué carajos es esto Qué imbécil eres Kakashi, en realidad soy una mujer Solo estaba bromeando contigo Ay no mames, en serio, sí Bueno, pues podemos salir y tomarnos unas chelas ¿Qué me dices, cariño? No quiero nada de ti, aléjate imbécil, te odio Pero no te pongas así, si todo lo que dije fue de mentiritas Yo pensé que tú eras uno... Pues por imbécil y estúpido te quedas sin probar de aquello y de lo otro No mames, pero qué mala suerte tengo yo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Jay Balmilla Rosalía! ¡Yo soy un muro de esto! Kakashi, el ninja que pica culo Es un honor conocerte Ah, por cierto, mi nombre es Naga... Perdón, me llamo Pain También tengo cuentas en Instagram y en TikTok Si quieres puedes seguir a toda la ONU en conjunta ¡Aquí vamos de nuevo Chidori! ¡Serpiente no gay de Chidori! ¿Pero qué? ¡No mames! Estamos un uno contra uno ¿Por qué tienes que llamar a otro tipo que se parece a ti? ¿Qué carajos? ¡No seas m***ica! ¿Qué estás de ti, imbécil? Escuchen, chamacos perros Cuando el tipo ese bisexual mandó a Jiraya a nadar con Nemo Las cosas se pusieron muy turbias El tipo pelea con otros cinco más En total son seis Y uno de ellos explota cuando lo tocan Y por último, pero más importante es... Ok, ya eso es todo, chamacos Se pueden ir a sus casitas ¡Eres un tramposo! ¡Bisexual no es un grado! ¡Tú! ¡Revíjame esto! ¡Qué carajo! ¡Uy! ¡Un poco más y me terminas matando! ¡Bisexual de la b***! ¡Gordote tón! ¡Ten cuidado con este tipo que es realmente muy peligroso! ¡Tan solo mira sus ojos! ¡No mames! ¡Cuidado sensei! Y no me esté diciendo gordote tón, por favor Empuja a mi sexual ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué qué hacemos? Ustedes deberían ir a un gimnasio Están jodidamente gordos ¡Qué asco! Me imagino que les debe haber dado unos dos o tres infartos ¡No mamen! Hasta ahora sabemos que el tipo aparte del bisexual Nos jala y nos empuja como si fuera magneto de los X-Men Esto debería considerarse plagio o algo por el estilo Bueno, no importa Tenemos que idear una manera de joder a este tipo Pero como carajos La ONU va a juzgarte ¡Ahora sí te supo la bruja! ¡Ahora sí te supo la bruja! ¡Achino! ¡No mames! Parece que hasta aquí me trajo, me trajo el ruido Todos aquellos que rompan las reglas serán juzgados por el tipo más cool de toda la ONU Mi persona, Naga, perdón, digo, Pain ¡No te saldrás con la tuya, bisexual! ¡Corre, gordo, ¡corre! ¡En tu salida! ¿Dónde estoy? ¡No, Rin! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, Rin! ¡Muy buenas, Cordelitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia con un final muy, pero muy sad Y bueno, recuerden, si les gustó el video, comentenme aquí abajo qué les pareció Si les gustaría contenido similar a este, recuerden suscribirse, darle a la campanita Y nos vemos en la próxima Chao, chao